TIGRE VISIÓN Gente de hacer amigos, de vivir de los momentos más maravillosos que tuve hasta acá como persona Creo que jamás voy a poder devolver tanto cariño Decirles que lo voy a extrañar mucho, muchísimo Que no sé cómo voy a llenar el vacío que me deja TIGRE Pero tengo que seguir y algo lindo va a pasar Pedirles que sigan estando como lo estuvieron durante todos estos años que yo estuve en el club Porque sin duda que la gente es el motor de todo esto Yo nunca moví a este club, tan solo terminó un recorrido Un aplauso grande La mejor información de TIGRE en la web la tenés solo en TIGRE VISIÓN EDICIÓN DIGITAL La web del matador Audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, sentí TIGRE, sentí TIGRE VISIÓN ESO DE LOS 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 ¡Gracias!